Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.info.yayate.cf les da la bienvenida. A continuación en este escenario vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, de este video que es el SP0062019 que corresponde al tema que es crear una rutina pública y hacer su respectivo llamado en un formulario. Bueno, para eso entenderlo lo vamos a hacer con este ejemplo. Tenemos acá una base de datos llamada Macros Especiales 2019. Bueno, en esa base de datos tenemos una tabla que se llama TM Catálogo, con la cual tenemos unos registros ya establecidos. Producto, detalle del producto, precio, precio de venta y cantidad. Se lo necesitamos pasar a cada uno de los ficheros que vamos a ir construyendo de acuerdo al código del cliente. Tenemos una lista de clientes. En este momento tenemos solo tres, pero en un futuro podríamos tener muchos y necesitamos crear un fichero, pero la verdad ese fichero que vamos a construir no sabemos por qué depende el usuario, el cliente que elija para hacerle ese proceso. Pero entonces, para eso necesitamos crear una rutina pública en nuestro módulo. Entonces, en el módulo, para eso primero tenemos que crear aquí una variable pública a la cual le vamos a poner este nombre, public pv nombre fichero ad string, no más. ¿Listo? Cuando ya la tenemos así, entonces seguidamente ¿qué necesitamos? Construir una instrucción SQL que permita hablar sobre y anexar datos. ¿Cuáles son los elementos? Una tabla destino, una tabla origen. ¿Cuál es mi tabla origen? Tm catálogo. ¿Cuál es mi tabla origen? No sabemos. El usuario es el único que la va a elegir. Nosotros solamente tenemos que cumplir con escribir el procedimiento dependiendo de ese factor. Entonces, para poder hacer eso necesitamos primero una instrucción SQL. Entonces, esto lo podemos obtener así. Crear diseño de consulta. Entonces, tenemos aquí el tm catálogo. Le damos agregar. En ese momento él dice, bueno, ¿a cuál tabla vamos a agregarle todos estos datos? Ya tenemos aquí uno existente que se llama catálogo tal cosa. Entonces, teniendo este elemento así, vamos a seleccionar todos los elementos que tenemos ahí y los vamos a mandar acá a nuestro tablerito. Y aquí le vamos a decir anexar. Entonces, en ese momento él nos pregunta, ¿a cuál tabla va a anexar estos datos? Entonces, aquí abrimos y le vamos a decir a esta tabla. ¿Sí? Por ahora, esta es una tabla definida, ¿no es cierto? Pero resulta que para nuestro proceso es ahí donde vamos a hacer algo especial. Bueno, una vez que ya tenemos eso, lo que inmediatamente vamos a hacer es remitirnos a esta herramienta llamada ver, abrir el switch y escoger el SQL. En esta manera vamos a ver qué es lo que el sistema escribió. Lo que el sistema escribió nosotros lo vamos a copiar. Control-C. Y nos lo vamos a llevar para nuestro módulo público. Entonces, vamos aquí a salir, otra vez diciéndole aquí, pista diseño. Aquí no vamos a grabar esto porque ya tenemos el SQL. Entonces, cerramos. Él nos pregunta, va a guardar. Les respondemos que no. Nos vamos a ir a nuestro módulo público. Entonces, a partir de aquí, vamos a crear una rutina. Vamos a crear una rutina. Entonces, esta rutina se empezaría así, public, sub, ¿cómo la vamos a llamar? Entonces, anexar datos, TM, catálogo, a otra tabla, X. No sabemos cuál será esa. Abrimos un paréntesis y ponemos dos nombres, dos variables. T, o sea, TBL, origen, asString, coma, y el TBL, TBL, destino, asString, y no más. Y cerramos con paréntesis. Así va a quedar declarada nuestra rutina pública. Ahora, dentro de nuestra rutina pública tenemos que declarar una variable privada. Entonces, le decimos, dim, str, sql, asString. ¿Listo? Y ese término, str, sql, será igual a qué? Entonces, vamos a hacer un pegar. ¿De qué? De nuestra instrucción sql. Ahí está. Lo que vamos a hacer con nuestra instrucción sql simplemente es reemplazar algunos elementos como son. Por ejemplo, donde diga TM, catálogo, lo reemplazamos por TBL, origen. Y donde diga catálogo, número tal, lo reemplazamos por TBL, destino. Bueno, entonces empezamos así. Aquí, después de este str, sql, aquí, después del igual, primero escribimos un igual, perdón, escribimos una comilla doble. Luego insert to, insert into, corremos acá, hacemos un espacio, ponemos la comilla, hacemos un espacio, ponemos una impresan. Entonces, acá, la palabra catálogo, todo este nombre, lo vamos a reemplazar por ese T, TBL, TBL, destino, espacio, símbolo ampersand, espacio, comilla. Se deja así. Entonces, aclaro algo muy importante por experiencia que he tenido, es que este TBL destino, cuando usted construye ese nombre, es más práctico que usted use los rayas al piso. No use símbolos guión, porque el axis los interpreta de una manera y arroja un error que se llama el 3134. A mí me dio mucho, me dice, como dice, me dio sopa y seco, bastante rato, para entender ese concepto, hasta que finalmente lo pude entender y aprendí. Que cuando se hace el nombre, pues, evitar poner ese rayita, más bien ponerle raya al piso, pero rayita, no, porque eso nos forma un choque ahí tenaz, y nos va a retener un buen tiempo intentando averiguar, intentando descubrir por qué razón es eso. Bueno, después de que yo termine esta instrucción acá, así hasta el final, entonces ahí le pongo la comilla, espacio y la rayita al piso, porque eso representa separación de esa línea. Otra cosa que tiene axis es que tampoco se debe agregar una lista larga de esa misma instrucción, porque también, por ese motivo, también nos va a molestar. Entonces, nada que hacer ahí. Entonces, lo hacemos de esta manera. Entonces, bueno, ahí otra vez el ampersand, las comillas, entonces ahí dice select, entonces después del select, ahí hacemos un espacio y le ponemos la comilla, otro espacio y le ponemos el ampersand, y ahí entonces ese tmlcatálogo, que dice tmlcatálogo punto, ojo con ese punto, porque eso también tiene mucho que ver ahí. Ok, todo lo que diga tmlcatálogo acá, por ejemplo, será reemplazado por la palabra tblorigen, pero entonces para que nos vaya rindiendo un poquito más la cosa, mire lo que vamos a hacer acá. Esta línea va hasta por acá, ¿no es cierto? Es bastante larga. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a seleccionar hasta acá, y voy a hacer un control H, que me dice reemplazar, entonces voy a escribir aquí mi tmcatálogo, tmcatálogo, y lo voy a reemplazar por un tblorigen. Entonces aquí le digo reemplazar todo, me dice que son siete veces que lo encontró, listo. Ahora lo que voy a hacer es esto. Entonces empiezo yo acá, y acá después de origen dejo un espacio, le pongo el símbolo ampersand, un espacio, la comilla, sigue el punto y de producto, entonces acá le hay un espacio, comilla, espacio, rayita al piso, enter, símbolo ampersand, espacio, comilla, perdón, espacio, ahí, tblorigen, espacio, ampersand, espacio, comilla, punto, detalle, producto, después de la coma, espacio, comilla, espacio, rayita al piso, otra vez, el símbolo ampersand, sigue otra vez, tblorigen, ahí, espacio, símbolo ampersand, espacio, comilla, punto, sigue ahí, precio, seguimos acá, espacio, comilla, espacio, rayita al piso, enter, el símbolo ampersand, espacio, bueno, tblorigen, ahí, espacio, ampersand, espacio, comilla, punto, precio, venta, coma, espacio, comilla, espacio, rayita al piso, enter, otra vez, el símbolo ampersand, espacio, tblorigen, ahí, espacio, ampersand, espacio, comilla, punto, cantidad, y ahí termina, entonces, ahí, una, una comilla, rayita al piso, y listo, bueno, nos queda el front, ¿no? Entonces, front, entonces, ahí sería, ampersand, espacio, comilla, espacio, front, espacio, comilla, espacio, símbolo ampersand, y por último, entonces, acá queda este, entonces, aquí le decimos, espacio, ampersand, entonces, acá ya terminaríamos, entonces, quitamos este punto y coma, y le ponemos, comilla, comilla, y listo, ya nos quedó, y para terminar, le decimos, currentdb, punto, execute, entre paréntesis, strsql, que es la instrucción que nos va a permitir tomar la, 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 la actuación o la acción de esa instrucción, entonces, terminado ahí, se graba, entonces, para poder llevarnos el nombre de la rutina pública, entonces, cogemos desde acá, y vamos a copiar, anexar, datos, tbl, catálogo, tbl, aquí se tbl origen, ah, espérate, tbl origen acá, aquí sería, ahí era tm, tm catálogo, ahí, listo, que tm catálogo, tbl destino, listo, entonces, ahora sí, acá, entonces, tomamos todo esto, lo copiamos, entonces, listo, está todo ok, bueno, entonces, salimos de acá, nos vamos para, frm, crear tabla, clic derecho, vista diseño, entonces, aquí, le agregamos un detallito, a nuestro cuadro combinado, vamos a ir aquí a la hoja de propiedades, vamos a ir aquí a después de actualizar, y vamos a cargar, entonces, ¿qué es lo que le vamos a agregar acá? después de señalar nuestro nombre fichero acá, ¿no es cierto? entonces, donde dice, la siguiente línea le ponemos pb nombre fichero, igual a nombre fichero, listo, pero nuestro nombre, miren lo que tenemos que tener muy presente en el nombre de nuestro fichero, diga, dirá así, catálogo, todo eso cerrado entre comillas, sin nada de rayita, nada de eso, después un ampersand, y después el trin str, el nombre del cuadro combinado, ¿no? el nombre del cuadro combinado, luego, otra vez, el ampersand, y luego left, para extraer los seis caracteres de ese nombre, listo, y después, entonces, acá, venimos a nuestro botoncito, entonces, cuando ya hemos construido la tabla, entonces, vamos a decirle acá así, col, col, espacio, el nombre de nuestra rutina pública, ya aquí tenemos con control B, ahí la trajimos, anexar datos, tm catálogo, a otra tabla X, abrimos un paréntesis, él nos dice, por favor, enuncia el tbl origen, entre comillas, le ponemos, tm catálogo, cerramos con comillas, y luego una coma, luego nos dice, enuncia el destino, de ese cuenta que aquí, aparece tbl destino, resaltado, en negrito, entonces, ahí le vamos a poner, cuál será en este caso, anexar, a fichero, ¿por qué ese? Porque resulta que ese dato, que está acá, aquí por ejemplo, yo tengo mi nombre, entonces, yo tengo mi nombre del fichero, lo voy a guardar en una variable pública, que se llama pb nombre fichero, listo, en ese momento, como yo termino esta rutina, ¿no es cierto? Si yo lo dejara así, y lo empezara, lo empezara en una nueva rutina, no me lo tomaría, porque no, porque una variable privada, simplemente está presente, para la rutina privada, ¿ve? Pero cuando yo tengo, una variable pública, y la enuncio, en una rutina privada, ahí sí me da, por eso la razón, de haber creado acá, esta variable, que se llama, anexar a fichero, ¿por qué? Simplemente, anexar a fichero, lo que va a hacer, es lo siguiente, por acá, en este espacio, yo le voy a poner así, anexar a fichero, anexar a fichero, ¿sí? A fichero, a ver, perdón, aquí está fichero con minúscula, fichero, entonces le diré igual, ¿qué es lo que él me va a traer? Pues el nombre de mi pb, nombre, fichero, ¿listo? Ahí está, o sea, pb, nombre, fichero, tiene un valor, me lo va a dejar residente, en anexar a fichero, listo, ya con eso, tengo para jugar, ¿en qué manera? Cuando yo le digo el call, el nombre de ese fichero, está presente en anexar a fichero, entonces, ahí tengo mis dos elementos, tbl, origen, y tbl, destino, y así de esta manera, tiene que funcionar, y para poder contrarrestar, que la cuestión se hizo, entonces le voy a poner un mensaje, de texto, ¿sí? O un mensaje, un cuadro de mensaje, entonces, msgboss, entre comillas le diré, se efectuó, el anexo, de, tm, catálogo, a, espacio, cierro comillas, espacio, un símbolo ampersand, espacio, y ahí le pongo, anexar, anexar, a, a, a fichero, y listo, eso es todo lo que tengo que hacer ahí, con esto ya uno dice, lo hizo, bueno, grabo aquí mi información, guardo aquí, mi tablita, entonces voy a, voy a proceder, entonces acá, este, este archivo ya no lo necesito, lo voy a borrar, ¿no es cierto? porque la idea es que usted observe como él va construyendo los archivos, entonces aquí, voy a ir a la vista formulario, entonces, una cosa importante es, yo puedo elegir cualquier, cualquier cliente, que se me venga a la cabeza en ese momento, ¿sí? cualquiera, en ese momento él construye el nombre de un fichero, como vemos acá, el fichero no tiene ni rayita, ni nada de eso, si quisiéramos que se le pusiera la rayita, le ponemos catálogo, rayal piso, tal cosa, rayal piso, tal cosa, siempre tratemos de usar ese rayal piso, más que la rayita, porque la rayita, lo único que hace es, rebotarnos a un error, que se llama el 3134, y ese error 3134, muchas veces dice que es, que está presentándose un problema por longitud, o por un tipo de dato, entonces, ahí, frente a ese detalle, pues uno ya lo entiende, y responde a la siguiente situación, que el nombre del fichero, pues debe ser simplemente, lo que es, pero sin separaciones, definidas por una raya, si, o un slash, nada de eso no sirve, entonces simplemente, todo pegadito, o si usted lo prefiere, para que le quede mejor, un raya al piso, punto aparte, le decimos aquí, crear la tabla, entonces en ese momento, el saco mensaje dice, se concluyó la creación, estructura, tabla, tal cosa, cuando yo le digo aceptar, entonces me dice, se efectúe el anexo, de TM catálogo, a esa tabla, listo, y ahí termina mi parte, entonces si yo quiero seguir agregando, más tablas, yo puedo agregar aquí otra, y le digo nuevamente, y le digo aceptar, y le digo aceptar, y así, y puedo seguir creando otra tabla, por ejemplo, aquí ya tengo, eh, Corona, aquí tengo Telles, entonces voy a poner Martínez, por ejemplo, ¿sí? y entonces ya ahí, como se darán cuenta, tengo tres tablas creadas, cada tabla, obviamente, tiene sus respectivos datos, listo, podríamos mejorarlo, por criterios, y todo eso, lo importante, es que usted tenga presente, definir el, origen, y el, destino, con esto, que usted tiene, ya es una enorme base, para todas las cosas, que usted quiera desarrollar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces cerramos todo, y así termina nuestro video, quedo muy altamente, con ustedes agradecida, por haberme prestado atención, y ya saben, cualquier cosa, pues aquí estoy, para poderles colaborar, en todo lo que se necesite, recuerde que si usted, necesita mi servicio, solamente, escríbame, a través de la web, docencial, www.injuyayate.cf, allá usted escribe su nombre, de qué país, y me cuenta todo el detalle, y pues si esto, es muy grande, entonces esto cuenta, con un precio, relativamente, cuando nosotros, hacemos un trabajo, si estamos hablando, de sacar, por lo menos de 50 objetos, para adelante, eso ya tiene un precio, 50, 100, 200, eso ya tiene un precio, entre más grande, la base de datos, más tiempo, porque una base de datos, si tiene por ahí, unos 200, más o menos, estamos hablando de un mes, si tiene 400, estamos hablando de dos meses, porque de todos modos, pues en un día, uno, por mucho que le haga, 10 objetos, o 20 objetos, por día, ¿sí? Entonces, pues todo esto, es trabajo, todo es trabajo, porque no fuera trabajo, de solo escribir, es de pensar, entonces, así quedamos amigos, entonces, les agradezco mucho, su comentario, les agradezco, la suscripción, que se puedan suscribir, que puedan replicar, el nombre InfoYayate, a cuanta persona, ustedes conozcan, a cuanta quieran, ustedes transmitirle, este nombre InfoYayate, aquí estamos listos, para poderles, colaborar, en todo lo que se necesite, en este ejercicio, laborioso, que es, la contextualización, de Microsoft Access, en sus diferentes versiones, muchas gracias, y hasta pronto.